Me estoy refiriendo en todo caso a la parte original que se conserva, hasta donde la piedra es más negra, porque de ahí para arriba es lo que se le añadió al edificio. Entonces, esa piedra es curioso porque hay mucha cayuela, lo que llamamos aquí en las engartaciones cayuela. La cayuela es una piedra que aparece mucho en los ríos, en forma de lastra, en forma de piedras planas, y que aparentemente es una piedra que se deshace enseguida, y es real, se deshace con mucha facilidad. Pero claro, aquí lleva ya esta base, pues nos tenemos que ir al siglo XIV para ver lo que es esa piedra, junto con otras piedras, hace cuerpo y cómo dura. En Galdámez es muy habitual, que en las casas antiguas nos encontremos piedra de cayuela. Luego hay otra piedra que es de otro color, que es la piedra de arena, que es la piedra que se utilizaba porque trabajaba mejor para hacer los esquinales, para rematar ventanas y demás. Por supuesto, el arco de la puerta principal, y en este caso también los escudos que veis allí encima de la puerta principal. Encima vemos una especie de ménsulas, unas piedras también de arenisca, que resaltan de lo que es la fachada del edificio, que podrían haber soportado lo que os he comentado antes del cadalso, que si os fijáis en Vitoria, en algún sitio, bueno, en otras villas, Vizcaínas también, se puede ver perfectamente. Esas ménsulas servían de apoyo a unos tornapuntas, a unas maderas, que sujetaban el suelo de lo que era el edificio superior, el que sobresalía un poco de la fachada, metro, metro y pico, de la fachada principal. Luego aquí abajo, veis una puerta también muy ancha, que es una puerta que es un...